Este día, que sigo esperando la razón Todavía, la noche no ha entrado en calor Pero te pienso, que el tiempo aparece a detenerte Creo que muero, y vuelvo a vivir otra vez Es que yo diría, que te amaría De modo que olvide que yo he escrito De modo que ya no hay razón La, 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 la Quiera decirte La, 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 la Quiera decirte lo La, 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 la Quiera decirte lo ede, que el tiempo aparece a detenerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!